Los presidentes Soto Pérez Molina, Salvador Sánchez Serén y Juan Orlando Hernández de Guatemala, El Salvador y Honduras respectivamente, presentaron hoy al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el documento final del plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de América Central, con el que se busca contribuir en el combate a los problemas estructurales del área que provocan la migración hacia Estados Unidos. El jefe del Ejecutivo guatemalteco comentó que durante la reunión se solicitó la colaboración de la ONU a la iniciativa. Sí, hoy en la mañana tuvimos una reunión con los tres presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica, con el presidente, con el secretario de Naciones Unidas, donde hablamos de dos cosas, hablamos del plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte y hablamos de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras. Los mandatarios de Guatemala y Honduras también hicieron entrega al máximo responsable del órgano multilateral, el convenio de unión aduanera, el cual permitirá el paso libre de productos y personas por sus fronteras. Para DCATV, informó Carlos Alonso.